Es tu promesa, oh Señor, un suelo para mí. Es tu promesa, oh Señor, y vos yo cuidaré de ti. Señor, sabrá desde el mundo quien pueda ver en mí. Me encontrará de gran amor, creciendo yo por ti. Tengo esta bendición, Sinceramente, en obediencia, pruébame, quiero ser un hijo fiel. Toda la vergüenza y valor que pueda ver así, que tan profesa es de amor, y por lo que te daré de ti. ¡Gracias!